vean nada más ando la pinche farmacia estoy esperando con la bigail que abran la farmacia porque está cerrado abren como unos 10 minutos y tengo un chingo de hambre me voy a chingar unos pinches tapis en lo que espero no sé dónde anda la pedorra de la bigail pues me lo voy a llevar es más me lo voy a chingar aquí en lo que ando esperando mira vamos a pagar tu pinche libro ese y me voy a pinche chingar esto ya no abren la pinche farmacia venga a ver venga la pinche vez venga la pinche vez mira si yo te lo voy a pagar agárrenme la bolsita depréndela a ver ahorita los voy a apagar a ver ahorita los voy a apagar no manches ya sé que la bigail se le está haciendo igual pinche perico pero no puede comer ahorita porque trae la pinche comisona en la garganta aquí son lo mejor de pinche mundo mundial i'm starving i'm starving i'm starving gracias 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 ahora tengo muchos taquis gracias vamos a pegar la tinta ah agarra la tinta vamos a sentarnos por allá a ver una tinta vamos a sentarnos por allá a ver una tinta ¿me he dicho que no quieres uno? si te puedes comer uno no pasa nada no pasa nada salio checo ya van a abrir si no es que ya abrieron a ver ya ya abrieron no esta cerrado cinta minutos abren vean esta cerrado vamos a aplastarnos aquí que hay pinches sillillas pedorras vean sillillas hediondas entonces a esperar mmm no no no